a ver héroe, héroe la tengo acá no se ve nada a ver empiezo a corregir las cosas, toco todo y se dispara ¿el piano se escucha bien? ¿el teclado? quiero corregir esto para verlos mejor mientras canto y no tocar más nada porque si empiezo a tocar todo empieza a salir todo para cualquier lado se cae viste que lo agarras con como que vas apoyando las cosas como si fuera nada, como un tetris ponele a ver bueno, estoy medio incómoda así ay, ay, ay ay, ay, ay te juro me pongo nerviosa en el vivo a ver qué dice matame lentamente dice de Toy Braxton yo le dije yo le dije estoy corregiendo estoy diciendo como todo y voy haciendo lío a ver ahora bueno, vamos a ver si sale así yo le dije yo le dije ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que la guerra pronto acabará Que en el mundo reinará la paz Que no habrá miseria alguna Aleluya 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 Bueno, vamos a ver Recién rompimos el hielo Y vamos a seguir haciendo algún otro temita A ver Recién rompimos el hielo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un beso a los que se conectaron A los que están, a los que se fueron Y a los que van a venir Mirá, acá está la otra parte de Adel Corazón hambriento, la tengo que aprender No la sé esa Igual con este lío que tengo de hojas Me parece que tendría que... Hoy podría hacer un tributo a Lady Gaga Que cumple años, que la amo profundamente Un tributito, uff De esta canción, por ejemplo Que la rompe, de la película De Gaga Que hoy la mire De Adel De Adel tengo, sí La otra parte encontré Dios mío A ver esta canción Tal vez la conocen De la película No es Shalo, es otra Está muy buena No es Shalo, es otra parte de Adel No es Shalo, es otra parte de Adel No es Shalo, es otra parte de Adel No es Jaro, es otra parte de Adel Uh, uh, uh Tengo ganas de cantar y cantarles a ustedes Esta noche Eh, hay otro